Bueno, miren, señores, yo decía hace un momento que teníamos a una persona que había logrado, en base a su esfuerzo y mucho, mucho trabajo, desde muy jovencita, escalar a posiciones que llaman la atención. Cuando yo la conocí, yo dije, ¿cómo es posible que tú, a esta edad, tengas, hayas logrado todo esto? Vamos a ver, ella ha podido estudiar dos carreras, una, leyes, y la otra, contabilidad, desde los 14 o 15 años, cuando se graduó del bachillerato, hasta los 18 años. Pero a los 20 años, o 22, ya era jueza. Tiene un montón de maestrías que no nos vamos a poner a leer. Es profesora universitaria, ha sido reconocida en múltiples ocasiones, y actualmente es la subdirectora jurídica de la DGII. Tuve una conversación y yo siempre ando buscando historias así, y me sorprendió muchísimo. Y para nosotros es un placer recibir aquí a Jorlin Vázquez, de Villa Vázquez, de Montecristi. A propósito, Jorlin, la mano derecha de la Dirección General de Impuestos Internos. La persona más fuerte, con la personalidad también más fuerte. Y tú dices, y tiene apenas 31 años, una niña de 6 años, un esposo. ¿Cómo fue eso de que tú, a los 14 años, te graduaste del colegio? ¿Cómo fue tu infancia en Montecristi? ¿Y cómo llegaste a lograr esa proeza de hacer esas dos carreras? En cuando la gente empieza a hacer una. Tú, granulando, te de dos. Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, eso fue así. Yo fui el típico caso de una niña criada con su abuela, porque los padres tenían que salir a la ciudad a trabajar. Y, bueno, con mamá desde pequeñita ahí a sus pies, aprendí a leer, a escribir. Cuando llego a la primaria, pues entonces ya estaba muy avanzada. Y la directora del colegio se llamaba Isabel Garó, quedaba frente a la casa de mamá ya en Villa Vázquez. Me pasa directamente a primero, ¿sí? Justamente porque ya lo básico lo manejaba. Eso pasa así. El bachiller lo hago en el Instituto Politécnico Cardenal Sánchez, que está aquí en el Instituto Nacional. ¿Pero cómo te fueron pasando de cursos? Porque a los 14 años está uno en primero de bachillerato, generalmente. ¿Cómo te fueron ascendiendo? No, se debe a eso. Los vuelos de cursos se dieron en primaria. Saltaste en primaria varios cursos. Sí, sí. Ya luego el bachiller lo hago aquí, técnico en contabilidad. Y sí, también salgo muy jovencita, 14, 15 años, e inicio mi carrera en la Universidad Abierta para Adultos Guapa. Pero a ti por poco te sacan y te devuelven para atrás otra vez. Sí, en ese momento el rector era don Ángel Hernández, actual ministro de Educación. De Educación. Y yo tenía una situación por la edad. Claro. Y porque había como ciertos conflictos en el protocolo de la MESIC. Son generalmente los niños prodigios. ¿Qué tú ves? Hay niños prodigios en universidades fuera de aquí, a los 11, a los 12, a los 13, 14 años. De hecho, yo llego a salir de la universidad e iniciamos todo un litigio por violación al derecho a educación. Y yo de ahí es que salgo a estudiar contabilidad en la Universidad de Ciencias Exactas. Entonces, luego una tarde don Ángel nos llama, nos dice que era de interés poder conciliar la situación. Entonces, me becan y yo me sentí como una encrucijada porque ya no quería dejar mi carrera de contabilidad, pero me sentí en la obligación de honrar el compromiso y los esfuerzos de mi papá para que se me... ¿Y cómo las estudiaste las dos al mismo tiempo? Sí, eso fue una decisión. ¿De lunes a viernes? Yo estudié una de lunes a viernes y la otra los sábados, juntas, ambas. Y te graduaste. Pero después te hiciste juez, ¿a qué edad? Sí, en la judicatura estaba ya a los 22 años. 22 años, la más joven en ese momento. Una de las más jóvenes. Una de las más jóvenes. Y estuviste varios años como jueza. Cuando una persona es tan joven y es mujer, además, y ejerce puestos de ese nivel de envergadura, es difícil, es difícil hacerse respetar. Se va formando un carácter más fuerte para que la gente te tome en serio. ¿Y qué perdiste tú? Porque mucha gente dice, los muchachos deben vivir sus etapas. ¿Qué tú sentiste que perdiste? Si es que perdiste algo, en tu opinión. La formación de los jueces de República Dominicana es muy sólida, es muy íntegra. En la escuela vamos trabajando no solamente diversos derechos, sino, es decir, el estudio del derecho de manera general, sino la parte psicológica. Justo porque hay jueces jóvenes, hay jueces con mucha experiencia, vienen del sistema y otros, ¿verdad? Entonces se va estudiando la parte psicológica. Eso me ayudó mucho. Tanto a mí como a todos los que éramos de edades parecidas. Y también debo decir que me ayudó el consejo de mis superiores. Fíjese, yo he tenido una ventaja y es que yo nunca he estado sola en esto. Yo tengo una abuela, o tenía, ya falleció, que siempre estuvo ahí. Mi papá, mi mamá, muy vigilante. Magistrado Justiniano, magistrado vaqueoico. ¿Tú no sentiste que te hiciste mayor antes de tiempo, que te perdiste esa época de adolescencia entre los estudios, estudios? Porque, señores, no es solamente eso. Ella tiene maestría en Derecho Económico en la Universidad de Salamanca, en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, egresada con índice de honor del programa de formación de aspirantes a jueces, ya lo dijo. En el 2016, jueza de paz, autora de la obra Derecho Tributario Sustantivo y Administrativo, puesta a circular con el apoyo del Consejo del Poder Judicial. Y actualmente también está haciendo una maestría, fue graduada Magna Cum Laude en Derecho, que no lo dijiste, lo estoy diciendo ahora, pero estás también cursando una maestría ahora. Yo digo, ¿te perdiste de algo, sentiste que te perdiste de algo de esa parte de tu juventud que te ha forjado el carácter que tienes? No, yo creo que no. Para mí, estudiar era, como decimos coloquialmente, es hobby, ¿sí? A mí me gusta estudiar, a mí me gusta trabajar. Eso es lo que te gusta, estudiar y trabajar. Ni discotecas fuiste cuando joven ni nada de eso, no bailabas, no salías con tus amigas de la edad. Compartir familiares, nos íbamos para, me gusta mucho la carretera, ¿verdad? Y tus amigos son mayores que tú, me imagino. Sí, sí, suelo compartir con personas mayores que yo. Tú estás ahora como subdirectora jurídica de la DGI, ¿cuál es tu responsabilidad ahí? Y si la gente te respeta, vuelvo, insisto, cargos importantes de mucho peso, una cara joven, mujer, ¿y cómo te hace respetar? Sí, yo creo que el respeto, la comunidad jurídico-tributaria me respeta. Eso lo hemos ido forjando con el tema de, mira, aquí lo que se hace es que se administra la ley. En la subdirección jurídica hacemos eso, es un brazo conductor de debido proceso, transversal a todas las decisiones que se toman en impuesto interno, trabajamos recursos de reconsideración, prevención en sujetos obligados, fraude, legal de compra, fraude, inteligencia, pero... ¿Muchos fraudes contra la DGI? Hay muchos ilícitos tributarios, o sea, se instruyen, sí, conjuntamente con el Ministerio Público. Defraudación, falsificación, estamos también viendo temas de contrabando, comercio ilícito, bebidas, alcohol, por el demás, la permisología que está allá. En la subdirección jurídica trabajamos toda la parte de legal, consulta técnica, deberes formales, inteligencia, normativas, sí, colaboración interinstitucional. Yo creo que estoy hablando con una persona de cuarenta y tantos de edad, y es apenas, es menos que una milenial, bueno, estás en plena entre milenial y centenial, casi, casi, y es impresionante. A mí me gustaría que tú le dejaras a los jóvenes dominicanos que piensan que estudiar tanto, que quemarse las pestañas, como se decía antes, no vale la pena. Hoy acabamos de escuchar cuántas son las carreras, cuáles son las carreras más populares en el mundo entero para los jóvenes, qué tú les dices a ellos de las carreras tradicionales y del estudio, de la forma en que se hacían las cosas antes. Sí, yo, siempre nos enseñaron que, como que las oportunidades llegan, son calvas y tú tienes que agarrarlas, como aprovecha, pero yo creo que las oportunidades se van creando, sí, ellas se van formando, se van formando. A medida de que el joven está más preparado profesionalmente y capacitado, tiene mayores oportunidades de abrirse las puertas. Yo lo creo así, pueden haber, no sé, comentarios o posiciones encontradas, pero eso es lo que yo creo, me ha funcionado. Sí, me ha funcionado y yo recomiendo eso. Si usted tiene la oportunidad, prepárese, fórmese. A medida en que usted está mejor formado, usted encuentra más puertas abiertas y igual contribuye a una mejor República Dominicana. No es igual el nivel de debate de un joven de a pie o sin educación de un joven ya con cierta preparación. Exacto. Una argumentación diferente, ¿verdad? Una conversación diferente. Sí, porque las carreras dan eso también. Hay que poner en práctica lo de la lectura, que muchas veces en las escuelas eso no se incentiva y las carreras universitarias te van haciendo y te van abriendo un mundo cultural que no es solamente el especializado. Es un ejercicio cerebral. Es un ejercicio importante para el desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Un orgullo para Montecristi, de donde recibiste ya un reconocimiento, Premio Nacional de Juventud también, Jorlin Vázquez. Un placer haberte tenido. Gracias a ustedes. Con esto despedimos, señores. Hasta mañana. Un beso grande y aquí los esperamos. Dios les bendiga. Bye, bye. Buenas noches. Gracias.